El señor accidente es calorosamente evacuado Entre flores y rosales tú naciste Jugueteando en tu suelo muy feliz Y la perla de los Andes fue testigo De toda tu gran gesta para la gloria del Perú Fue tu sueño un uniforme, una bandera Y tu tarma querida tu más grande ilusión Con el paso de los años tú creciste Y seré el que conduzca al país en tiempo crucial Por eso ahora te canto y quiero darte gracias Por todos los peruanos que siempre recordarán Por todo lo que hiciste, por esas grandes obras Llevando siempre a darme tu sitio de honor Y hacerla crecer Manuel Arturo Díaz, orgullo de mi tierra Tu vida, tu patria y al armar tu corazón Con hechos gobernaste, dejando las palabras Y con alma escribir historia del Perú Tal bello ejemplar Un día de febrero, triste de tu partida El cielo y tu pueblo sin consuelo El cielo y tu pueblo sin consuelo te lloró Dejaste una estela de recuerdos hermosos Y regresaste a Tarma por siempre a dormir Tu sueño final Tu sueño final